Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro a nivel mundial. Al conmemorarse las muertes de Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, estas actividades se realizan para incentivar y promover la lectura como forma de combatir el analfabetismo. La ciudad de Huancayo no es ajena a estas actividades y en diferentes puntos de la ciudad encontramos niños leyendo. Bueno, está muy bien que los niños se interescan, aprendan, ¿no? Porque en la lectura se aprende a escribir correctamente, porque ahí ya no tienes malas ortografías. Porque leyendo aprendes a escribir con H, sin H, con B larga, con B chica, es, ¿no? M o N, doble R, doble R, ahí se aprende para tener buena escritura. Usted estaba aquí sentada hasta que los niños vinieron, ellos animosos. Así está bien animosos, uno de ellos que nos ha leído, ¿no? Los alumnos de diferentes centros educativos salieron a las calles para leer e incentivar la lectura a las personas quienes se encontraban en los parques. Con 13 años de edad, estos adolescentes animaron a muchas personas a leer y a realizar preguntas. Deben leer mucha lectura porque es bueno para que nosotros podamos pensar mejor, para que enterarnos de todas las obras que han creado los editores, los escritores. Coméntanos un poquito el día de hoy, aparte del día del libro, ¿qué más se recuerda, qué más se conmemora? Que el 23 de abril, Miguel Cervantes murió el 23 de abril. En 1616. Miguel de Cervantes de Veda murió en Madrid. Además, dentro de las escuelas se mostraron algunos trabajos realizados por los alumnos. La televisión llegó a la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, donde a esta hora de la mañana se está celebrando y conmemorando un día tan importante que es el día del libro. Muy bien, con mucha fuerza ellos han realizado diferentes trabajos como son poesías, canciones. Coméntanos un poquito, dice la cámara nos ayuda. Amiguitos, muy buenos días, coméntanos el día de hoy una poesía, por favor. Hola. Eres tú, amigo libro, ventana del mundo, y en tus páginas admiro lo que mi vista no pudo. Eres tú, amigo libro, la aventura que he soñado, el poema que he recitado, el cuento que me ha calmado. Gracias. Muy bien, aquí tenemos una poesía y también nuestra amiguita el día de hoy va a acompañar otra poesía. Muy buenos días, tú poesía, por favor. El libro es el sol, todo mi niño, la riza la mente, la riza la vida, a todos los niños nos da su alegría. En él hay canciones, colores, en él hay destellos de su vida. Gracias. Asimismo, los docentes y directivos animaron a los alumnos y padres a continuar con la lectura dentro y fuera de aulas. El día de hoy estamos realizando la fiesta del libro a nivel de institución educativa, porque si bien sabemos en la actualidad los libros se están dejando de lado, porque los estudiantes mayormente ya están ingresando lo que es el internet, pero ahí no hay investigación, no hay mucha lectura como había en otros tiempos, que para poder enriquecer nuestros conocimientos teníamos que buscar información en cada uno de los libros y íbamos revisando qué contenidos tenían nuestros libros, que ahora en la actualidad no se está practicando eso.